Bien, nos encontramos en la fábrica del arte y vamos a hablar con emprendedores que aquí están en una época de crisis desafiando todo. Hola, buen día, ¿cómo estás? Emprendedora, ¿todo bien? ¿Cómo es tu nombre? Bien, mi nombre es Dani y soy encargada de pijamas pachones. Bueno, contame un poquito, a ver, ¿qué es lo que se puede llevar acá la gente cuando viene a visitarte? Acá tenemos un poquito de lo que es pantuflas, adultos, pantuflas para peques, gorritos para abrigar, sobre todo en esta ola de frío y lo que son enteritos, todo para mantener abrigado y entretenido a los peques. Qué lindo y qué divertido, aparte en tiempos de crisis es importante emprender, buscarle la vuelta, no quedarse. No, por supuesto, es importante también buscarle la vuelta al producto, que sea un poquito de lo que necesitamos, que es abrigo, otro poquito de que el peque no se resista, otro poquito de un producto durable, que sabés que es algo que vos le comprás y va a tener uno o dos añitos de algo lindo. Muchas gracias y felicitaciones. No, por favor, a ustedes, gracias. Bueno, escuchamos el testimonio de una emprendedora que nos contaba un poquito ese balance que hay que hacer. A ver, a ver, a ver, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Sofía. Sofía, otra emprendedora. ¿Qué tenemos acá, Sofía? Sí, tenemos objetos de madera que los hace mi marido, él es artesano, todo lo que ves lo hace él. Juguetes, camioncitos, autitos, de todo. Sí, de todo, todo lo que ves. También hacemos cosas, deco para el hogar, para la cocina, para el interior, para los perros. Qué lindo, ¿eh? Bueno, y emprender en tiempos difíciles no hay que quedarse de brazos cruzados, ¿no? No, es fácil emprender, no es fácil, siempre hay que reinventarse, porque, bueno, hay que aliarse con la competencia. Muchas gracias, ¿eh? Felicitaciones. No, pues, gracias. Seguimos recorriendo, ¿eh? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? ¿Qué tal? Me llamo Patricia. Hola, Patricia, bueno, una emprendedora y qué cosas lindas para las princesas. Sí, muchas gracias. Son disfraces para niños, desde los, un año, hago de un año a diez años. Bueno, emprender en tiempos difíciles, ¿eh? ¿Cómo lo vivís? Y bueno, es duro, pero se puede, se puede. Muchísimas gracias y felicitaciones, hermoso lo que haces. Muchísimas gracias. Gracias, ¿eh? Bueno, allí entonces veíamos y escuchamos los testimonios de los emprendedores que están aquí y que nos cuentan sus realidades, ¿eh? Y hablando de realidades, buen día, emprendedor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo es tu nombre? Guillermo, pero la emprendedora es mi hija. Bueno, ¿y qué tenemos acá? ¿De todo? Todo impresiones en 3D. Qué bueno es. Son naturales, así que no. Bueno, contame un poquito, ¿cómo es ser emprendedor en tiempos difíciles? Sí, cuesta. Hay que invertir y las máquinas son caras, la materia prima también. Pero bueno, estamos manteniendo los precios para que los precios sean accesibles para la gente. Muchísimas gracias y felicitaciones por lo que hacen. No, gracias a ustedes, gracias.